Juan Reynoso tendría en mente convocar a un jugador de Copa Perú que ya fue llamado a microciclos de la Sub-20, para así dejar en el olvido de una vez por todas la tan criticada y sentenciada argolla de Ricardo Gareca. A continuación te comentamos de quién estamos hablando. ¡No ganamos nada! ¡No ganamos nada! ¡No ganamos nada! Le dicen el nuevo galese del fútbol macho, por sus enormes atajadas y voz de liderazgo ante sus compañeros. Es categoría 2004 y milita en el club deportivo Las Palmas de Chota, que actualmente se encuentra disputando la etapa departamental del torneo amateur, aunque su carta pase le pertenece al UTC de Cajamarca. Nos referimos a Aldi Valencia, guardameta que viene siendo noticia en los medios deportivos, al ser convocado a la selección de Gustavo Roberano con miras al sudamericano de la categoría, y que a la vez, tranquilamente, puede ser tomado en cuenta por el cabezón reinoso de cara al Mundial 2026. Lo que se conoce hasta el momento es que el nuevo comando técnico bicolor ya lo tendría en la mira, y se encuentra en constantes evaluaciones para darle una oportunidad en el futuro más cercano. ¿Qué vamos a caer acá? ¡VF! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Esta medida también sería tomada en cuenta para erradicar de una vez por todas la famosa y supuesta argolla del Tigre Gareca, que junto a su equipo de trabajo, tan malos resultados nos dio durante los últimos 7 años al mando de la selección peruana. Ya, hablando en serio, lo que realmente quiere Juan Máximo Reynoso es ampliar al universo de jugadores, y si son jóvenes, pues muchísimo mejor. Porque eso significa que tendrían un techo más alto al cual llegar, y que en el camino pueden representar al equipo de todos. Es por ello que Aldi Valencia tiene todas las de ganar. Su sueño ya empezó, será parte de microciclos en la bicolor del profesor Roberano, con miras al sudamericano del próximo año. Y si todo sale como lo esperado, tendrá mayores oportunidades en el corto plazo en La Mayor, al lado de sus máximos ídolos como Galese, Cueva y La Padula. Todo está en manos del cabezón. Desde ya quiere dar a conocer cuáles son sus verdaderas intenciones en Videna. El tener una selección más potente y jugadores con proyección es lo primordial, ahora que estamos a nada del inicio de un nuevo proceso clasificatorio al Mundial. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Aldi Valencia sea una buena opción para la selección peruana de Juan Reynoso? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.